Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a seguir viendo Inkscape y a matizar detalles sobre las propiedades del documento. Nos vamos a archivo, propiedades del documento, se nos abre esta ventana en la que tenemos un resumen de todas las propiedades del documento detalladas. Tenemos página, guías, rejillas, ajustar, gestión de color y scripting. Vamos a ver más detalladamente las opciones de página, porque por defecto viene la medida a 4, pero podemos cambiarla para empezar las unidades de medida. Podemos, según nos convenga, ponerla en milímetros, en centímetros, en puntos, en pies, en pulgadas, como nos convenga según el documento que vayamos a trabajar. No es lo mismo hacer un banner en píxeles, ahí lo dejamos en milímetros, no es lo mismo hacer un banner para internet que un póster. También podemos gestionar desde aquí que no lo habíamos visto el color del fondo, que por defecto es transparente, sale blanco y transparente. Entonces podemos, con estas opciones RGB, HSL, CMYK, incluso la rueda de color, podemos gestionar el color y la transparencia. Al darle color perderíamos la transparencia que viene por defecto en el fondo del folio, del folio del área de trabajo. Pero si nos conviene le podemos darle un color que queramos. También podemos definir el tamaño por defecto con los tamaños estándares, que lo tenemos ahora en A4, pues tenemos opciones A0, A1, A2, A3, con las medidas correspondientes A5, A6, A7, las más populares B0, B3, C1, también D5, un sobre para Estados Unidos de correo, un tabloide, un banner para internet, otra tarjeta de visita, la dejamos A4. Aquí podemos definir la orientación, que sea vertical u horizontal. La dejamos en horizontal y también podemos establecer un tamaño totalmente personalizado, que no se ajuste a ningún parámetro de los preestablecidos, estableciendo el ancho y el alto que queramos. Por ejemplo, le podemos dar las medidas que necesitemos, 120 milímetros por 120 milímetros, porque así es el documento que queremos trabajar. Podemos aquí cambiarlo la unidad de tamaño, por ejemplo, lo podemos pasar a centímetros y entonces automáticamente el ancho y el alto nos lo convierte de 120 milímetros a 12 centímetros. También podemos utilizar una opción que es muy práctica, que es la de ajustar página a contenido. Si por ejemplo, creamos una figura y queremos que la página se ajuste al tamaño de la figura que hemos creado, a ese tamaño exactamente, desplegamos aquí, ajustar página al contenido, se nos despliega este menú y ahí le damos a ajustar el tamaño del área de trabajo al dibujo que tengamos hecho. Como veis, no deja ningún margen, entonces aquí podemos definir, por ejemplo, un centímetro, porque lo tenemos definido en centímetros, pues le ponemos un centímetro de margen entre el dibujo y el folio o el papel, mejor, por más correcto llamarlo papel. También podemos establecer en este menú, mostrar el borde del papel o no mostrarlo, que el borde, el borde por defecto viene por debajo del dibujo, pues podemos establecer que el borde esté encima del dibujo y mostrar o no mostrar la sombra del papel. Y también podemos definir el color y la opacidad de la sombra del papel, por si nos conviene. Con esto, desde este desplegable que no habíamos visto detenidamente, pues tenemos un montón de opciones para definir nuestra área de trabajo. Vamos a ver ahora propiedades básicas del formato con el que trabaja Inkscape, que es SVG, que viene de las siglas en inglés, más o menos, de Scalable Vector Graphical. Entonces, por defecto, siempre nos va a guardar cualquier dibujo que hagamos en SVG. Pero, como ya vimos en un vídeo anterior, este programa es multiformato y el formato SVG es tremendamente flexible. Y lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Ahora, vamos a empezar por dibujar una estrella, por ejemplo, con la opción que tenemos a la izquierda, que esto ya sabemos hacerlo. Y tenemos, vamos a guardarla, guardar como, elegimos una carpeta, la que queramos. Aquí tenemos una reservada para Inkscape. Y podemos guardarla, en principio, en formato SVG de Inkscape, pero no es el único formato que podemos utilizar. Tenemos, aparte de que este formato SVG es compatible con multitud de programas de diseño, tenemos muchos más formatos en los que guardar el dibujo en cuestión. Por defecto, ya os digo que es SVG, pero también tenemos un SVG plano, que también es compatible con Inkscape, SVG comprimido o plano comprimido. Pero luego podemos guardarlo en todos los demás formatos que vemos en la lista. PDF, PNG, Post Scripts, formato de dibujo Open Document, formato de GIMP, HP. Como vemos, tiene multitud de formatos en los que se puede guardar. Pero vamos a hablar detenidamente del formato SVG, porque tiene muchas cosas que ver. También hay un formato SVG optimizado, formato para trabajar con Windows, etc. Vamos a guardarlo en SVG, con el nombre de estrella, porque vamos a ver algunas propiedades de este dibujo. Para ello nos vamos a buscarlo donde está guardado, con el navegador. Esto es Windows, pero en Ubuntu sale igual. Y vamos a ver que el archivo estrella SVG tiene propiedades de HTML, Es decir, el nuevo formato SVG esconde formato de texto, datos de texto, que podemos ver perfectamente si abrimos el archivo SVG con un editor de texto, como puede ser GEDIT. Abrimos GEDIT, cogemos el documento y lo lanzamos sobre GEDIT. Y veremos como se nos despliega toda una esparrafada de código HTML5. En realidad SVG se guarda en información HTML que podemos editar en formato texto, el dibujo. Por eso digo que SVG es multiformato y totalmente flexible. Vamos a ver las características de este código para modificar algunas propiedades del mismo. Aquí viene en formato texto todas las cualidades del dibujo que hemos hecho, de la estrella. La simple estrella utiliza todas estas líneas y nos describe las características. Ahí en concreto, que pone type start, nos da las características de la estrella que hemos dibujado. Lo demás es el documento de alrededor. Vamos a abrir GIMP para utilizarlo, para detectar códigos de color y cambiar las propiedades del dibujo que hemos hecho. Vais a ver que curioso es esto. Aquí tenemos las propiedades de la estrella. Fill es el borde, Opacity. Tiene también Stroke, que es el relleno. Y viene en código hexadecimal. Para eso vamos a utilizar GIMP. Para hallar, abrimos GIMP. Y vamos a utilizar de GIMP el selector de colores, porque nos da el código hexadecimal. Y vamos a cambiarlo en formato HTML, la estrella. Vamos por ejemplo a seleccionar el rojo. Y vemos que el rojo, en formato hexadecimal, es FF00. Lo pegamos aquí en Fill, para que el borde cambie de negro a rojo. Vamos a elegir el relleno. Queremos que sea azul. Y vemos en GIMP que el código del azul es 2400FF. Pues respetando el cuadradillo, le ponemos a Stroke 2400FF. Y el ancho lo modificamos de 4 a 8. Pues ahora, una vez que hemos modificado estos datos en GDIT, lo guardamos en los datos de SVG. Y vamos a abrir en Inkscape. De nuevo, abrimos la estrella. Y podemos comprobar que la línea está en azul, el relleno en rojo. Y la línea es mucho más gruesa que antes. Esto lo hemos modificado en formato HTML. Lo cual es algo interesante que no habíamos visto. Y tal es así que contiene formato HTML. Que podemos abrir nuestro dibujo en cualquier explorador Firefox o Google Chrome o Chromium. Que soporte el formato HTML5. Cogemos el dibujo en formato SVG. Lo lanzamos contra el explorador. Y como veis, se nos abre perfectamente en el navegador. Esto quiere decir que podemos editar perfectamente gráficos para la web con Inkscape. Porque los navegadores, que sean modernos, evidentemente, soportan el formato vectorial de SVG de Inkscape. Con esto podremos hacer diseños para la web en este formato. Y trasladarlo a cualquier navegador. Que prácticamente todos son compatibles. Esto es un avance muy importante para el diseño web. ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.